Con la iniciativa de salir a la comunidad con una propuesta educativa, el seminario aborda los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, pero seleccionamos 5, que consideramos que son los que nos atraviesan como institución. Uno de los objetivos es el de energía y pobreza. Otro de los temas que vamos a abordar es medio ambiente y cambio climático. Otro de los temas es energía y estereotipos de género. Y otro de los temas es hacia una ciudad inteligente y sostenible. ¿Cuántas escuelas participan? Participa la escuela, son 7, la Escuela Industrial Superior, participa la Escuela Centenario de Bolivia, la Escuela Belgrano, la Escuela Pizarro, la Escuela de Santo Tomé, la 322. Viene una escuela de reconquista que realmente nos gratificó. Y quiero decirles que contamos con el apoyo del Ministerio de Educación y concretamente del Director de Escuelas Técnicas. La iniciativa es fantástica y necesaria del sindicato de discutir estas cosas con jóvenes, con estudiantes, etcétera, porque claramente el proceso de transición energética que tenemos por delante es sumamente complejo, es sumamente transdisciplinario, interdisciplinario, requiere no sólo de resolver problemas tecnológicos, sino culturales, sociales, ambientales, económicos. Es un gran desafío que enfrentamos y requiere seguramente un compromiso muy fuerte, sobre todo de las nuevas generaciones. Gracias por ver el video.